Que vergas me miraba gastando billetes sin escatimar Me gustan esas luces las que te acompañan a comprar champagne Puras morritas chokis como dice el viejo que en la H está Yo también soy bandido y que me cale quien lo quiera comprobar Me gusta 180 que parezca un loco a la velocidad Me gustan las morritas esas de la prepa pura calidad Y aunque me mira el morro traigo un aparato para tracatear Y si me les enfiesto ni el mismito papa me puede parar Todos traen suela roja ya cambió la cosa yo puro McQueen Puras morritas fresas que ni tienen fotos ya saben aquí Si quieren de la buena marquenla zapito a pura calidad Y si me empiecen grande agarro camino para Culiacán A huevo viejo Copa Daré Andamos a la orden viejo Fuerza Regio Otro pedo compa Jesús A las morritas chulas les entrego todo menos el amor Les gusta lo que tengo en mi bolsa izquierda de mi pantalón Pura paquita gruesa que me gane ayer puro metiendo gol La subo pa' la sierra que empieza la fiesta y ando belicón Aquí no existe el miedo, miedo a la pobreza y vergüenza a robar Aquí andamos chambeando puro terrorista, puro kamikaze Me encantan los corridos puras del chachito, me pongo a fumar Y hay de vez en cuando con unas del fercho morritas a bailar Que vergas me miraban gastando billetes sin escatimar Me gustan esas luces las que te acompañan al comprar champañe Pura morrita chucky como dice el viejo que en la H está Yo también soy bandido y que me cale a quien lo quiera comprobar Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!